Música Queremos, junto con ustedes, ir generando medidas que permitan que la incidencia delictiva vaya bajando, poco a poco. Y son medidas, a veces, algunos dicen de apeso, o sean medidas que tienen que ver con infraestructura, o son medidas que tienen que ver con servicios urbanos, o son medidas que tienen que ver, a veces, con implementación de instrumentos de seguridad específica. Música Música